Bueno, como saben, el mundo ha cambiado y no volverá a ser como antes. La nueva era acaba de comenzar. Si tú estás buscando aumentar tu influencia, liderar equipos de manera efectiva, llevar tus ventas al próximo nivel y transformarte internamente para mejorar la relación contigo mismo y también con los demás, entonces no te puedes perder la primera conferencia latinoamericana de transformación que va a tener lugar en Tampa el 22 y el 23 de enero de 2022. Llegó la hora de reinventar tu futuro de la mano de los mejores de la industria.